Mis, ¿me puedo ayudar por favor? Tengo una duda en el examen. Ah, no, yo no sé. Recuerden que a mí el día del examen se me olvida todo. Pues a mí también, esto queda... Como viste en el título del video, hoy te habré algunas ideas o tipis de cómo puedes hacer unas acordeones para copiar en tus exámenes. No sé, puede que se te presenta algún problema o simplemente lo puedes olvidar todo por completo. Te aseguro que aunque sea alguna de estas ideas te va a ayudar demasiado. Y obviamente si tú puedes evitar usar este tipo de cosas, pues está súper bien. Pero si te vas a atrever a usarlo y vas a tomar ese riesgo, siéntete con toda la seguridad y confianza al momento de estarlo usando. Porque si no, de lo contrario, vas a transmitir ese miedo, esos nervios y todo saldrá contraproducente. Es decir, que te pueden reprobar y pues no queremos el otro. Entonces, pues si te interesa conocer alguno de estos tips, sigue bien del video. Para este video solamente necesitas corrector y una regla. Lo que vas a hacer es que vas a pintar el reverso de tu regla con el corrector. Y una vez que le hayas terminado, te tiene que quedar algo así. Este video lo puedes utilizar para matemáticas, física, cálculo, todas esas materias que puedas anotar, fórmulas y cosas así. Para este video vamos a ocupar un jugo de caja vacío, el acordeón que tú hayas hecho, un exacto, tijeras y cinta. Una vez que ya lo tengas así, vas a pegar el acordeón de esta manera. Y así es como quedaría. Solamente ciérralo y le puedes poner un poco de cinta para mantenerlo más seguro. Y por último le ponemos el popote para que piensen que te lo estás tomando. Para esta idea la vamos a hacer en la computadora y lo vamos a imprimir y lo doblamos de esta manera. Y si tú crees que tu maestro o tu maestra ya está sospechando algo, pues es momento de pasar a bostezar y comértelo disimuladamente. La neta, este video es una de mis favoritas y la que siempre practicaba en la prepa. Si en tu salón hay veces bancas que son como que ni idea, en verdad esta idea te va a servir demasiado. Y lo que vas a hacer es informarle a tu amigo y vas a tomar fotos a tus apuntes y vas a meter el celular. Y si ves que el maestro viene hacia ti o no se pasa por aquí, pues solamente cubres el gorro y listo. Otra de las maneras que puedes hacer para coger en un examen es ponerse de acuerdo con varios de tus amigos y ponerles un signo a cada una de las letras que vengan en el examen. A, B, esta es la C y la D. Y si tus amigos y tú terminaron el examen, procúrenlo entregarlo al mismo tiempo para que no sospechen de ustedes. Ya terminé, ya terminé, ya terminé, ya terminé, ya terminé, para esta idea vas a necesitar una calculadora, tu acordeón y sienta. Lo que vas a hacer es que vas a pegar el acordeón en la tapa de la calculadora. Y solamente la cierras y listo. Obviamente si tú sabes que tus maestros revisan tanto las calculadoras como tus manos, pues no te los hagas en esas partes. Esta es otra de mis ideas favoritas, pero no te necesitas una botella de refresco, de agua, de lo que tú quieras. Y vas a desprender la etiqueta y la vas a escanear. Y en cualquier programa de edición la vas a editar, vas a eliminar todas las letras que tiene aquí y vas a poner lo que tú necesitas. Obviamente esto de la manera más simplificada posible y en verdad esto es uno que te va a servir demasiado. Y sí. Y pues bueno, espero que te haya gustado muchísimo este video y te haya servido. Y te ha gustado, dale like y suscríbete por aquí abajo para que estés al pendiente de todos los videos que estamos subiendo. Y pues bueno, gracias sin más que decir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!